Perdido. Perdida. Que no tiene o no lleva destino determinado. Así es como dicen que es nuestra generación. Perdida. Nos han quitado el destino que nos prometieron y ahora no sabemos a dónde ir. Lábrate un porvenir, decían, y ese porvenir nunca llegó. Estudia y llegarás lejos, y nos quedamos a mitad de camino, completamente perdidos. Nos han golpeado y tirado a la lona, pero ¿de verdad piensan que no nos vamos a levantar? ¿Que algo así nos va a hacer estar perdidos o que en todo caso no vamos a reencontrar nuestro rumbo? ¿Que la pérdida de una simple meta nos va a impedir crear nuevos y mejores destinos? Nosotros. Una generación que convertía a un boli en la más sofisticada de las tecnologías cuando se nos estropeaba el Wallman. Generación perdida. Ja. Generación reinventada. Crecimos viendo y matando marcianitos donde apenas había unos píxeles de color verde. Sufrimos la muerte de Chanquete más de 15 veces. Y eso, por narices, tiene que hacerte más fuerte. Podías contar con un equipo A que aparecía siempre que lo necesitabas para luchar contra las injusticias. Aprendimos con MacGyver que un solo clip es suficiente para hacer saltar por los aires al más poderoso de tus enemigos. Porque a veces los problemas más grandes se resuelven con los gestos más pequeños. Había coches fantásticos. Robots gigantes dirigidos por control remoto para salvar al mundo. Y la única profesión que tenía sentido en el futuro era sin duda la de superhéroe. Nosotros. Que un simple garbanzo nos servía para meter el más increíble de los goles. Que montábamos en bicis que podían volar. Que cazábamos fantasmas. Y que entendimos antes que nadie la diferencia entre estar lejos o cerca. Porque si algo nos enseñó Marty McFly es que jamás deberíamos permitir que nadie nos llamara gallinas. Y es que no estamos perdidos. Tan solo estamos volviendo a reinventar nuestro futuro. Un futuro que solo una generación como la nuestra es capaz de cambiar. Si puedes, colabora. Sorteo de oro de Cruz Roja. Sorteo de oro de Cruz Roja. Sorteo de oro de Cruz Roja.